¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos, banda. Bienvenidos al episodio número... No tengo la más remota idea de qué episodio vamos, pero pues en el episodio en el que nos hayamos quedado, ¿no? Espero estén muy bien, banda. Y bueno, se supone este pedazo ya lo había pasado precisamente para que... Pues los pinches sembradores ya no estuvieran, ¿no? Creo que nos quedamos después de este punto, ¿no? Algo así. Pero bueno, espero estén muy bien y sean bienvenidos, banda. Esto lo estaré subiendo probablemente en... Supondré yo que el día de hoy, jueves, no sé si lo estaré subiendo en viernes o sábado, no sé en qué día esté subiendo esto. Este, y bueno, si no han visto la última partida de Gears of War 3, para eso las estaré poniendo en alguna anotación. Pues para que vean qué pedo, ¿no? Y el Rage, el Super Rage del Big, ¿no? El nivel de toxicidad... Pues que tiene el Big, ¿no? Yo creo que rebasa los 9000. Pero bueno, este... No, la neta, a la putz... No, y eso les puedo decir que eso no es nada, ¿eh, banda? No, hombre, luego me pongo hasta peor. Imagínense. Imagínense, usted ahí en casita viendo este video, ¿no? Entonces sí está cabrón. Está cabrón el pinche Rage del Big, ¿no? Entonces... Ok. Ok. Ay, mierda. No, imagínate qué fail que me fuera para allá a caerme, ¿eh? No, hombre. Pero bueno, banda. Este, por ahí les habrá aparecido la anotación. Y bueno, banda. Este, también, pues lo que les trataba a ustedes de decir, ¿verdad? Ok, a ver. Lo siento, arbolito. Ok, busque otra ruta a través del abismo. O sea, que me aviente bien pinche Yolosail. No, chinga su madre, ¿no? Creo que nos tenemos que ir por acá, ¿no? La verdad es que ahí no me acuerdo. Pero lo que les trataba de decir, banda... Uh, creo que viene un salto, men. Eh... Mierda, men. No me esperaba eso, ok. Ok, típicos fail. Si no hay fail, no es video del Big, ¿no? Por ahí dicen. Entonces, este, lo que les trataba de decir, banda, es que pues ya va a haber beta del Gears of War 4. A la mierda, bato. Este, va a ser el 18 de abril. El 18 de abril va a ser la beta. Y pues bueno, eh... A ver, vamos a... Es que me lancé como que muy... Ok, espero caer bien ahí. Genial. Entonces, ok. Así en el Monte Cadar. Bien. Este... Va a ser el 18 de abril. Ese va a ser para los que jugaron el Gears of War y Ultimate Edition. Pues desde la fecha de lanzamiento antes de... Marzo, creo. No sé si era antes de Marzo o antes de que acabara el año. Pero alguna cosa sí. Entonces, para los que lo hayan jugado, este... Recibirán su código el 18 de abril. Estén al pendiente de sus mensajes en Xbox. Porque por ahí va a ser donde nos van a mandar el código, ¿no? También por ahí en la noticia que leí decía que el 11 de abril va a haber como un chance. Este, para los que ten... Bueno, para los que no lo hayan podido jugar en sus fechas de lanzamiento. Este... Va a haber... ¿Por qué no hay música, men? A ver, espérate. ¿Esto tiene música? Ok, ahí está puesta, pero... ¿Quién sabe? Detalles, ¿no? En fin. Aguante ese pinche River que estoy dando la noticia de la beta, bato. ¿Dónde? Ok. Ok. ¡Ay, cabrón! Bueno, por lo menos pudimos esquivar a esos balas. Pero bueno. Este, pues eso no va a andar. Entonces, el 11 de abril va a haber... Pues como un pequeño chance para los que, como les digo, no tuvieron la oportunidad de jugarlo en la fecha de lanzamiento. O algo así. Este... Van a dar... Bueno, supuestamente el 11 de abril tienen que jugarlo a las 11 de la noche o algo así. No sé en qué uso horario realmente, pero a las 11 de la noche, así decía. ¡Ay, creo que esa es la entrada! ¡Vamos a tener que eliminar esa barricada! Ok. Se viene lo choncho, men. Oh, Dios, esta parte. Creo que lo conveniente es pasarla desde lejos, men. Pero bueno. Este... Entonces eso. Va a haber chance el 11 de abril. A las 11 de la noche. Por ahí busquen la noticia bien. Y consíganse un... Este, un... Bueno, más bien. Busquen los usos horarios. Este, para que sepan más o menos a qué hora se tiene. Y no, 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 no. ¿What? No, man. No, pues con tanta pinche bala, ¿cómo no me voy a morir? Ok. Creo que lo conveniente es tirarnos los troicas. Este... Busquen ahí bien más o menos a qué hora va a ser aquí en la hora de México para que ustedes puedan echarse unas partidas. O jueguen simplemente el juego en modo campaña, no sé. Pero, este, bueno. Eso, ¿no? Entonces, este, va a ser eso... Bueno, esa es la fecha de la... De la beta, digamos, como cerrada, ¿no? Para los vatos que tuvieron acá el chance, ¿no? De jugarlo en esas fechas. Y para los que... Bueno, más bien, esa es la primera fecha. Y la segunda fecha de la beta abierta que va a ser, creo, el 25. El 25 de... Igualmente de abril, ¿verdad? Este, va a ser el 25. Y, pues, bueno. Bueno, obviamente, pues, ya va a ser gratuito ese pedo. Ya, este... Bueno, sí. Obviamente va a ser gratuito. Este, ahí para que ustedes mismos la descarguen. Y, bueno, banda. Pues, sí. Obviamente, pues, aquí estaré... Aguanta, vara, pinche, girl. Ok, mierda, mierda. No, 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 no. ¡Uta madre! ¿Es en serio, men? Dios, detesto esta parte, men. Detesto... Detesto esta maldita parte. Pero, bueno. Este... Pues, eso, sí. Los que me han preguntado que si voy a subir la beta del Gears 4 al canal, pues, sí. Pero, ¿saben qué? Sería mucho más chingón, banda. Y, bueno, este... La idea es hacerlo en livestream. O sea, transmitir en vivo este... Todo ese pedo del Gears 4, este... Bueno, echando las partidas en vivo, ¿no? Creo que sería lo más chingón. Pero, bueno. Para eso necesitaré comprar, pues, una camión... Una captura... Una camioneta. ¿Qué chingón se iba a decir? Ay, esos putos troikas, men. Puta madre, no, güey. Ay, Dios, men. A ver, vamos a hacer pinche corte directo, banda. Porque si no... Este pedo me la voy a pasar aquí todo el episodio. Y esa no es la idea, ¿verdad? Así que vamos a un corte directo, banda. La torre está a punto de caer. ¡Vuelve a dispararle! ¡Oh, sí! ¡Entendido! ¡Ok! No más, finalmente. Ok, estamos de vuelta, banda. ¡Uuuh! ¡Ay, güey! Y casi sin mirar. O sea, sí puse la mira, pero... En fin. Este... Pues, bueno. Como les estaba comentando, voy a necesitar una capturadora, pues, mucho mejor para poder... Ok. Estamos entrando en el Monte Cadar. Es probable que pronto perdamos la comunicación. Recibido, Delta. Manténganme informada si puedes. Afirmativo. Delta fuera. Muy bien, ya estamos dentro. ¿Ahora qué? Ahora hay que buscar Locust. Estamos en su territorio, así que estén alertas. Tranquilo, hermano. Siempre me ha gustado jugar de visitante. ¡Genial! Ahora va a ser muy fácil dispararle a algo. Oigan, alguien encienda la luz. No podemos jugar a nada sin luz. ¡Golventos! Bien. Este, como... ¿En serio? Ok. Como les decía, este... Pues, lo más chingón creo que sería hacer livestream, ¿no? De ese pedo, transmitir en vivo. Pues, jugando la beta, ¿no? Entonces, para los que tengan Xbox One, pues, ahí estaremos echando... ¿Es en serio que no voy a poder cruzar por aquí, men? A ver, espérate. ¿Cierre por aquí para empezar? ¿O será que tenía que tirar todo el hielo primero? No, hombre. En serio, si no voy a poder cruzar por los... Estos putos cachitos de hielo, güey. ¡Qué mamada, la neta! A ver. Puta, men. ¿En serio? Ok. Ok, vamos a buscar otro maldito camino, men, porque... ¡Uy, mierda! ¡Ay, mira que no era por ahí! ¡Ja, ja, ja! Por lo menos, pero bueno. Típicos fails, entonces... Pues eso, banda. Este, creo que estaría mucho mejor así. Pero voy a... Bueno, más bien voy a... Quiero comprar una capturadora, este... Más chingona, banda, para ese pedo. Espero. Espero tenerla para entonces. Y... Más que nada, como les digo, y como que siempre les digo, para traerles mucha más calidad, ¿no? ¿Con qué, mijo? ¡Oh, mierda! Ok. Ok. Vámonos de aquí. Entonces, pues... Ok. ¿Es por aquí o qué, demonios? Es que ya no me acuerdo, banda. Pues supondré que sí, ¿no? Así que... ¡Oh, mierda! Ok. Tal vez... Tal vez sea por otra ruta, ¿no? O tal vez no. No, hombre, güey. ¿Qué demonios estoy tratando de hacer aquí, men? ¡Mierda, men! ¡Ya se me queda atorado! ¡Vale, madre, men! ¿En serio? Ah, mira, probablemente era por allá, ¿no? No, pues yo creo que punto de control, ¿no? ¡Mierda, men! ¿Qué demonios estoy haciendo en este puto gameplay, men? Como que he tenido muchos fails en este maldito gameplay, men. Eso no está chido. Pero bueno. Creo que sería lo ideal, ¿no? Hacerlo acá en live y todo ese pedo. Digo, como les dije ya, aquí cómo configurar bien ese pedo. Este... No me puedo saltar la conversación. Ok, bueno, estamos de vuelta. Entonces, pues... Lo que les decía, ¿no? Pues eso. Y nada más, banda. Entonces, como les dije ya... Bueno, en lo que les traté de decir en la partida anterior de Gears 3. Era eso, que ya sé cómo configurar bien un live sim para YouTube. Entonces, este... Yo creo que ahí serían... Yo creo que ahí serían... Bueno, aquí serían los lives aquí en YouTube, banda. Entonces, este... Pues estaríamos haciendo los lives, pues, desde el 18. Yo creo que hasta que se acabe la beta, banda. Chingue su madre. No todos los días live, ¿no? Ok, mierda. Aguas con el Brumac. Pero bueno. Pues eso, ¿no, banda? Entonces, este... Oh... Ok, ok. Creo que sería... Creo que estaría chingón, ¿no? Yo creo que a ustedes les gustaría la idea. Y pues bueno, ya andaría haciendo algunos monitos para entonces, ¿no? Para las portadas de los lives, ¿eh? Ay, güey. De hecho, ya estoy en proceso de uno. Entonces, me los quiero aventar, obviamente, desde antes, ¿verdad? Digo, para tener, pues, bien preparado todo ese rollo, ¿no? Ok. Mierda. Esta parte me sugestionaba un poco, men. Cuando era morrillo. Oh, shit. Mierda, men. Adiós, nene. ¿Por qué simplemente no trataron a esos Corpsers de chingarme cuando pudieron? O sea... ¿Por qué demonios no lo hicieron cuando tuvieron el chance? Maldito sea. Pero bueno. Este... Pues eso, ya estoy haciéndolo. Estoy tratando de avanzar con un monito para las miniaturas de los lives. Entonces, la neta, creo que sería muy, muy chingón. Y bueno. Ya veremos qué será hasta entonces, ¿no? Ojalá que no nos decepcione la beta. Y que el Gears 4 sea un buen juego, ¿no? En sí, pero bueno. Ok, punto de control. Genial. Bien, vamos avanzando en ese pedo. Aquí vienen. Ok, mate a los Brumac. Mierda. No, hombre. Yo creo que, pues, camperiña for the win. Que la neta, no me quiero arriesgar. ¡Uy, mierda! No mames, abuelo. Adiós. ¡Oh, carajo! Esta cosa no hizo activa. ¡Uy! ¡Oh, demonios, men! Se ve muy chingón como los deshazamos poco a poco con esto. ¡Ay, mierda! ¡Oh! Güey, hasta se le veía el maldito hueso. Oye, no me acordaba de eso, ¿eh? Bien. Vaya que sí, tíos. ¡Ay, güey, eh! Siete. No más altos, ¿ok? ¡Hay que hacerlo otra vez, hermano! ¡Oh, oh! Creo que Bird se vea encima. Típico, Cole. Ok, genial. Creo que ya terminamos el segundo acto. No sé en qué acto vamos, banda. ¡Oh, seguimos en el mismo desplazamiento! Genial. ¿Qué pasó, Nenés? ¿Qué pasó, Nenés? Bueno, después de que ustedes, idiotas, volaran a la estación y los monstruos arrasaran la base de Franklin, la superficie ya no era segura. ¿Y pensaron que aquí abajo estarían a salvo? Ya ningún lugar es seguro, hijo. Aquí estuvimos bien unos meses, mientras nos mantuviéramos lejos de las carreteras y de Nexus. Pero ahora vienen donde no venían antes, secuestrando a la gente, torturándola. ¿Nexus? Sí, Nexus. ¿Estás sordó o qué? Nexus es el lugar de donde vienen los locusts. Ok. Oye, anciano. ¿Podemos llegar hasta ahí desde aquí? Tendrían que cruzar el lago. Pero solo los locusts pueden hacerlo. Esas aguas no son seguras. No hay ningún lugar seguro, ¿verdad? Creo que es simulación, ¿no? Bird, quiero que se lleven a esta gente a la superficie. Dom y yo seguiremos a pie. ¿Qué? Pero ellos... No, ellos morirán. Ustedes bajarán en las excavadoras una vez que coloquemos el radiofaro de Jack. Pero nosotros... Bird, ahora es cuando te dice que lo tendrá en cuenta. Vamos, amigo, hay que irnos. Anciano, reúna a todo el mundo y acompáñenlos. Ellos los llevarán a un lugar seguro. Un momento. Esto no significa que ahora tengamos que luchar en su ejército, ¿verdad? Yo no dije eso, pero no se van a quedar aquí. Oiga, antes de que se vayan. ¿Alguna vez vio a esta mujer? Se llama María. Oh, qué linda. Hay algo en su cara que me resulta familiar. Quizás estuviera en uno de los otros grupos que bajaron antes. En el grupo de Stu, creo. Ah, pero al grupo de Stu lo capturaron. Oh, no. Pero los Locusts, ¿se han estado llevando a los capturados a Nexus? Probablemente. O a los campos de trabajo que hay de camino. ¿Cómo los encontramos? Cuando lleguen a la carretera, cerca de la presa, hay un camino que los llevará hasta allá. Gracias, anciano. No les sirve saber eso. No van a poder entrar si no son locos. ¿Quién es ese que no, nene? Marcos. ¿Y si el radiofaro no funciona? Ok, encuentro un camino para llegar a Nexus. Genial. Oh, bien. Control, aquí Delta. Cole y Bird se dirigen a la superficie para evacuar sobrevivientes. Recibido, Delta. ¿Y tú y Dom? Nos dirigimos hacia la fortaleza de Nexus. Creemos haber encontrado el camino. Recibido, tenemos refuerzos en las excavadoras de transporte esperando su señal. Gracias, Control. Delta afuera. Ok. Entonces tendremos que ir hacia Nexus, men. Esto es de locos, hermano. Espero que Mariano esté aquí abajo. Pues esperemos, tío. Todo va a salir bien, Dom, ¿de acuerdo? Sí. Eso... Eso espero. Oh. Tú tranquilo, Dom. Este camino lleve a una ciudad Locust. Parece muy antiguo. Quizás sea mejor. Este es el último camino que pensarían que podemos tomar. Ok. No recuerdo... No recordaba esas... ¿Será Krill? No sé realmente. ¡Feron, cuidado! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Tengan cuidado! Madre, es casi nos flecha tal cupido cual cupido. Ok. Pero bueno, banda. Ojalá que todo salga bien para aquellas fechas. La verdad está... La verdad es que estoy muy emocionado. Sinceramente con lo de la beta y todo. Hay que quedarnos aquí. Con lo de la beta y todo eso. Y pues bueno. Este... No creo subir videos realmente sobre la beta. Sino hacer live streams. Pero en caso de que no se pueda hacer los lives. Pues sí. Yo creo que habrán pues videos de amadra en el canal. No, yo creo que para esas fechas sí voy a saturar el canal de Gears. No sé. Me cae de amadre que sí. Pero bueno. Es que sí. Gears sí me late un chingo. Pero como luego les he dicho. No me... Como que no me quiero... Quedar solamente en ese juego, banda. O sea. No quiero que este canal sea... Este... Solamente de Gears. Sino pues de subir más cosas, ¿no? Por decir, las partidas del COD. Las partidas del Halo. Ese tipo de cosas, ¿no? Más que nada. Y como siempre tener variedad, ¿no? Pero bueno. Este... Espero que me comprendan por esa parte. Porque sí. Muchos de ustedes me dicen. Este... Oye. Estuve de Gears 3. Este... Estuve de algunas partidas. Cosas de ese estilo. Y me late. Pero... Pero... Pues más que nada es eso, banda. Entonces, ¿no? Espero que me comprendan. Pero bueno. Este... Ya veremos... Ya veremos este... Qué transa, ¿no? Con... Pues con lo de la beta en un futuro. Bueno. En el siguiente mes, de hecho. Pero bueno. Ok. ¿Hay más enemigos? ¿Qué demonios? Gump. Ok. Cañonero de los Locus. Pues al parecer sí, Dom. ¡Ay, mierda! ¡Uf! ¡Ah, la madre! Con los hacks del Dom, ¿eh? ¿Quién sabe cómo le hizo para aguantar una flecha, men? Pero bueno, ya... Nosotros ya sabemos que esa pinche Dom, no, hombre. Es súper hacker. Otro... Otro pedo ese vato, ¿eh? ¡Vean! ¡Qué demonios fue eso, men! ¡Ay, no! Ni siquiera le atiné. Creo que será mejor acercarnos, ¿no? Tal vez así y se asone este vato, ¿no? O sea, ¿en serio no atravesó? ¿No pasó la maldita piedra esa cosa? No, hombre, que no... No sé qué traigo el día de hoy. Mi puntería está muy de la shit, men. Pero bueno. Eso, ¿no? Entonces espero les guste y les agrade la edad. Creo que a la mayoría de ustedes pues sí les va a gustar, ¿no? Entonces... Ok. Vamos a ver si podemos le echar al... Al de la troika del acá del barco. Ok. Ok, se fueron. Bien. Creo que eso está bien. Ok. Entonces sigamos con este rollo. Un poco de munición. Creo que no va nada mal, ¿eh? ¡Oh! ¡Demonios! Ok, tenemos... ¡Está quieto, vato! ¡Bien! ¿Qué cosa? Ok, cañoné. ¡Oh! ¡Demonios, man! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mierdenme! No me había dado cuenta de los stickers. ¡Carajo! Ok, no. Bueno, por lo menos sí pudimos matar a los del barco, ¿no? Bueno, explotando aquí el cañoncini. Pero bueno. ¿Qué se anda arrastrando, vato? No, hombre. En serio, la puntería que traigo el día de hoy... ¡Carajo, man! Está... Está como para tirarse un balazo en la cabeza. Pero bueno. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que cruzar por aquí? Oh, vaya. No pensaba que era por aquí. Bueno, más bien. No he recordado. ¿Qué se pone que son estas cosas? Tal vez los rivers, pero... ¿Con otra armadura o alguna cosa así? No sé, realmente. Parece que al final de ese muelle hay un bote. Lo necesitaremos para cruzar el lago. Mmm, vaya que sí, tío. Oh, ya le estaba cagada que nos hubieran chingado el bote ahí, men. No, Blood Mounts. Maldita sea. Cómo los odio, men. Ok. Oh, ¿en serio fallé con esa flecha? O sea, ¿en serio, men? ¿Qué demonios con la puntería del día de hoy? No, mala idea. Maldita sea. No, hombre. Dios santo, men. Oh, no, hombre. Eso fue todo un churrazo, men. Güey, ¿qué pedo con ese Cantus? Puta, men. Para que se moviera el hijo de su pinche madre, men. ¡Adiós! No, hombre. Ok, vamos a sacar el Volto. Creo que ahorita combina un poquito más esto, ¿no? Ok. Vamos. Por acá había un arco, ¿no? Tirado. Genial. Bueno, por lo menos tenemos más munición del arco, men. Genial. Pero bueno. Entonces, eso va a andar. También, como el... Bueno, pues... Les sigo platicando. Pues sí, ya aprendí bien cómo manejar los likes. Y ya había ese pequeño error que tuvo el stream del Spooky que mostraba los tantos likes. Oye, en serio, men. ¿Qué demonios con mi puntería? Adiós, Blood Mount. Ya vi como por qué... Bueno, más bien por qué tenía ese error el live del Spooky. Que probablemente este sábado también haga live del Spooky, men. Bueno, ya para terminar el juego, ¿no? Porque como sabrán, bueno, más bien... Como les andaba diciendo, pues ese juego... Lo subía... Uy, en los inicios del canal, banda. Pero... Pues como les explicaba de que el juego no había sido terminado... Uy, 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 uy. No había sido concluido el juego. Este... Pues por eso lo dejé de subir, más que nada. Así que, pues creo que era una mejor idea hacerlo en live stream que... Hacerlo en videos otra vez, realmente. Porque sí, ese pedo, hombre. Buena, Dom. Ese pedo en la... Digo, en videos otra vez, como que no iba a estar chido para ustedes. Digo, era volver a subirle lo mismo y... No, la neta, no iba a estar bueno. Así que, para los que quieran ver... O más bien, quieran un live, este... O ese pedo. Pues el sábado me voy a estar aventando. Yo creo que ya... Acabando el Spooky, ¿no? Después de un chingo de rato. Ah, detesto estos vatos, man. ¡Oh! ¡Genial! Hombre, eso no me lo esperaba, eh. Ok. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, mierda! Eso era lo... ¡Oh, mira qué tenemos allá! Falte... Faltaba que... Solo hubiera faltado que hasta el maldito... Al maldito ese... Vato de hasta allá le hubiera fallado el tiro, man. O sea, hubiera sido todo un fail. ¡Órale, pinche macanazo con el... Lancer, vato! ¿Qué anda haciendo ahí, vato? Todo tirado. Pero bueno, ok. 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 ¿En serio se van? Ok. Pues bueno, vana. Vamos a dejar este pedo por aquí. Espero que les haya gustado. Y de estar así no olviden dejar ese pinche super like. Que sea siempre bienvenido. Súper recomendado. Yo he sido BigVana. Y nos vemos en un próximo video de Gears of Warband. Cuídense y nos vemos. Bye. Estoy. sights. Estoy. арizando. No. No.